Este mundo de hoy, este extraño duelo Trajo una canción, que me tiene en velo Sueño cada noche, con poder decirte Esta carta cantada, para despedirte Este mundo de hoy, me arrebato tu abrazo Yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos Todo este dolor, para poder decirte Nunca se consuelo, y pido despedirte Mi voz, no es tan solo un adiós Tu voz, sigue siendo mi esperanza Te prometo, no rendirme ningún día Defendiendo la alegría, y necesito una canción Como despedida, a tu despedida Toda la alegría, y necesito una canción Toda la alegría, y necesito una canción Medio de envención Si es un ritual, la alegría, y necesito una canción Toda la alegría, y necesito una canción